Si oye mi voz mensajera por el llano, predicando el Evangelio, le voy diciendo a las almas que Cristo salva del castigo del infierno. Si oye mi voz mensajera por el llano, predicando el Evangelio, le voy diciendo a las almas que Cristo salva del castigo del infierno, que Él es la verdad y la vida que es el camino al cielo, y allá en la cruz del Calvario sus santos brazos se abrieron, y por tu culpa y la mía los hombres lo escarnecieron. Y en medio de su agonía demostró su amor sincero, y dijo padre perdónalo pues no saben lo que hicieron, así sería el sacrificio de Dios el mando cordero. ¡Suscríbete al canal! Del cielo vino a los tuyos Cristo Jesús, pero no lo recibieron, más aquel que los reciba le dará vida y lo hará del cielo heredero. Del cielo vino a los tuyos Cristo Jesús, pero no lo recibieron, más aquel que los reciba le dará vida y lo hará del cielo heredero. No vagues más en el mundo, vea que todo es pasajero, y aquí somos temporales, Dios nos dice que extranjeros, donde cada cual decide hacer lo malo o lo bueno. La paga del pecado es muerte, llanto de lloro en el infierno, y la edad viva de Dios, no es vida eterna en tu reino, para que el que acepta a Cristo Dios le conté ese premio.